Hola y bienvenido. En esta entrada te quiero mostrar las novedades que vienen en Laravel 11 y las que vendrán. Esta entrada se irá actualizando conforme se vayan conociendo más cosas. De momento, a día de hoy, 3 de marzo de 2024, Laravel 11 todavía no ha sido publicado y puede ser publicado en cualquier momento del primer trimestre de este año. En esta entrada, como te he dicho, irá actualizando todo lo que vaya saliendo. Por eso te la dejo como enlace en la descripción del vídeo para que puedas acceder y le puedas dar un vistazo ya que la voy a ir completando y en este momento ya está bastante completa. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que viene en Laravel 11 así como temas más importantes y, como digo, iré actualizando conforme vaya conociendo más cosas y se vayan conociendo más cosas. Lo primero, se rompe la compatibilidad con la versión 8.1 de PHP y ahora será necesaria la versión 8.2 o superior. Así que si tienes dudas acerca de las novedades en PHP, en esta entrada cubro las novedades de PHP 8.0, 8.1, 8.2 y 8.3 y así con las que vayan saliendo. Así que tienes otro enlace aquí para conocer todas las novedades de todas las versiones de PHP que vayan apareciendo. Estructura de directorios optimizada. Aquí también tienes un tutorial completo donde lo tienes en formato texto y en formato vídeo, que es todo lo que viene a nivel de cambio de estructura de directorios y de archivos en Laravel 11. Al final, lo que pasa en Laravel 11 es que se eliminan un montón de archivos que no son 100% necesarios en el proyecto, pero eso no significa que no vayan a estar. Muchos de ellos se van a poder publicar, por ejemplo, los archivos de configuración. Así que si quieres toda la información, te recomiendo que revises esta entrada porque ahí lo tienes todo. Service Providers. Bien, aquí como nos dice en versiones anteriores de Laravel, incluida la actual que es la versión 10, tenemos 5 Service Providers que vienen por defecto ya en cada proyecto. Y en Laravel 11 lo que se hace es incluir un único Service Provider, que es el App Service Provider. El resto de los Service Provider se han incorporado al core, es decir, al propio framework, y van a seguir estando ahí, pero no los gestionamos nosotros. Todo lo que queramos hacer nosotros lo podemos hacer directamente desde el App Service Provider o en su defecto podemos crear nuestros propios Service Providers para poder añadir la configuración que necesitemos. Bien, así que ese sería otro de los cambios. Tenemos rutas opcionales API y Broadcast. Esto significa que a partir de Laravel 11 tenemos rutas opcionales. Ya no tenemos todos los sistemas de rutas que vienen por defecto en Laravel, que son la ruta web, la ruta de consola, la ruta API y la ruta de Broadcasting. Estas dos últimas, API y Broadcasting, ya no vienen incluidas por defecto, es decir, los archivos API.php y channels.php ya no vienen. Así que lo que tenemos que hacer, si queremos utilizarlos en nuestras aplicaciones, es instalarlos con los comandos que te pongo a continuación. Middlewars, tema importante también. Anteriormente las aplicaciones que creábamos en Laravel incluían nueve middlewars y estos middlewars realizan una gran variedad de tareas como autenticar solicitudes, recortar cadena de texto y validar las peticiones a través de los CRSRF tokens. En Laravel 11 estos middlewars se han movido al core del framework para que no agreguen volumen a la estructura de la aplicación. Esto tiene mucho sentido porque normalmente eso no lo tenemos que tocar. Aún así, nos explican que en el archivo bootstrap.php vamos a poder llevar a cabo la configuración que necesitemos, sea añadir nuevos middlewars o simplemente modificar el comportamiento de alguno de ellos, como por ejemplo la validación de CSRF tokens para exceptuar lo que viene de Stripe, que es una de las cosas que normalmente hacemos cuando integramos los pagos con Stripe. Tema importante, dado que todo middlewars se puede personalizar fácilmente a través de este archivo, se ha eliminado el kernel HTTP, así que a partir del Laravel 11 el kernel HTTP ya no lo tendremos disponible y me parece bien porque realmente no lo necesitamos tanto como pueda parecer, aunque lo hayamos tenido siempre, no es algo con lo que estemos trabajando demasiado y bueno, aparte de eso, desde aquí podemos llevar a cabo toda la configuración que podamos necesitar. Scheduling. Bien, se añade una nueva fachada, Schedule, que nos va a servir para poder llevar a cabo las tareas programadas. Hasta ahora todas las tareas programadas, en muchos de los casos, los hacíamos a través del Schedule con el kernel de consola. Por este cambio que viene a través de esta nueva fachada y que nos recomiendan llevar a cabo todas las tareas en el directorio en Rhoads y en archivo console.php, el kernel de consola también se elimina, así que tampoco estarán disponibles los nuevos proyectos del Laravel. Manejo de excepciones. Bueno, hasta ahora tendríamos el directorio exceptions y el archivo handler, que es el manejador de las excepciones. A partir del Laravel 11, todo lo manejamos de nuevo en el bootstrap.php y aquí tenemos el método withExceptions, donde podemos manejar las excepciones como hacíamos en este manejador, en esta clase que manejaba las excepciones. Bien, así que ahora todo lo podremos hacer aquí. Por ese motivo, se elimina también esta clase que utilizábamos en todas las versiones anteriores del Laravel. Nuevo tribe de un Payball. Bien, este tribe al final lo que permite es a los desarrolladores de aplicaciones Laravel y a los desarrolladores de paquetes incluir métodos de depuración en nuestras clases. Aquí te he puesto un ejemplo completo. Imagínate, creas una clase Platform y le añades el tribe de un Payball. Por ejemplo, tienes un par de propiedades que son string, el nombre y la URL de la plataforma. Estableces el nombre, estableces la website URL, simplemente se retorna la instancia para poder concatenar los métodos y se define el método toString. Aquí al final, si creas la instancia de Platform y estableces el nombre y llamas al método dump, lo que va a aparecer es este primer dump de aquí. Si estableces la website URL y llamas al método dd, lo que va a aparecer es este método de aquí. Bien, así que este tribe lo que hace al final es que podamos hacer el dump de la información que estemos gestionando en cada punto de nuestra aplicación. Esto al final lo único que hace es llamar a la función dump y retornar la misma instancia de la clase en la que se está ejecutando. Así que simplemente es eso, es una función, en este caso un método muy sencillo, que funciona bien para poder conseguir un poco más de control al momento de depurar la información de lo que estemos haciendo. Controlador base. Bien, aquí lo que ha sucedido simplemente es que en lugar de tener un controlador base como teníamos anteriormente, donde estábamos utilizando, o mejor dicho, se incorporaban por defecto el tribe, authorizes requests y validates requests, lo que sucede ahora es que pasamos a tener esto, un controlador abstracto que no extiende de nada y que no utiliza ningún tribe. Si queremos añadir algo, lo vamos a poder añadir igualmente y todo va a seguir funcionando de la misma forma, pero también es cierto que ni utilizamos siempre la authorize requests en nuestros controladores porque muchas veces lo hacemos de otra forma y no tenemos que estar autorizando en nuestros controladores directamente y la mayoría de las veces utilizamos for requests para llevar a cabo la validación, así que tampoco utilizamos la validación de peticiones directamente en los controladores, así que este cambio a mí personalmente me parece muy bien. Valores predeterminados. De forma predeterminada, las aplicaciones de Laravel utilizan a partir de ahora de Seculite para el almacenamiento de base de datos, así como para el manejo de las sesiones, la caché y las colas de Laravel. Esto lo que permite es comenzar a desarrollar aplicaciones de forma inmediata después de crear una nueva aplicación en Laravel sin tener que instalar software adicional, ni crear migraciones de base de datos ni nada parecido. Bien, la idea es que tengamos un punto de partida muy rápido con una herramienta que se supone que ya está muy probada durante muchos años, que es Seculite, y no tengamos ni que instalar nada nuevo ni tengamos que configurar nada más para poder empezar. Laravel Reverb. Bien, ofrece comunicación vía WebSocket en tiempo real de forma muy rápida y escalable directamente en nuestra aplicación Laravel y proporciona una integración perfecta con el conjunto existente de herramientas que ya existen en Laravel, como puede ser Laravel Echo. Así que esta es una herramienta también nueva que se incorpora a Laravel y más documentación en este enlace y aquí también puedes acceder a la documentación completa de Reverb. Bien, si te interesa el tema de aplicaciones en tiempo real con Redis y todo esto, esta parte de aquí te interesará mucho. Limitación de peticiones por segundo. Laravel a partir de ahora admitirá lo que es el Rate Limiter por segundo. Hasta ahora lo podríamos hacer por minuto, pero ahora aparece este nuevo Rate Limiter que nos permite limitar las peticiones por segundo. ¿Qué significa esto? Que si visitamos un endpoint invoices, cuando se acceda no se va a permitir más de una petición por segundo y esto está bien para evitar posibles ataques y evitar cosas que realmente no tengan sentido. Una nueva ruta Health Check. Bien, esto al final es una ruta de check para hacer comprobaciones. Lo que hace esto es indicar a Laravel en punto de final de verificación de estado simple que puede ser invocado por servicios de monitoreo del estado de aplicaciones de terceros o sistemas de orquestación como Kubernetes. Por efecto, esta ruta se sirve en el endpoint app. Aquí podemos configurar el health diciendo el endpoint que queremos utilizar y si visitas esto verás un mensaje en verde conforme tu aplicación está funcionando perfectamente. En este caso básicamente verás algo así. A añadir a esto, importante, cuando se realizan solicitudes HTTP a esta ruta, Laravel también lanzará el evento Diagnosing Health, que al final lo que va a hacer es un evento al que podamos estar escuchando para poder tener información de lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Esto es realmente útil y este seguramente es el tema más importante que no simplemente tener un endpoint app junto con este evento y las escuchas que podamos añadir. Tenemos una herramienta que es sencilla pero muy funcional y puede ser muy interesante en muchos proyectos. Rotación de claves de encriptación. Súper interesante. Dado que Laravel encripta todas las cookies, incluida la cookie de sesión de nuestra aplicación, esencialmente cada solicitud a una aplicación Laravel depende de la encriptación. Sin embargo, debido a esto, rotar la clave de encriptación de nuestra aplicación cerraría la sesión de todos los usuarios de la aplicación. Bueno, esto no es tan grave. Se cierra la sesión de los usuarios que vuelvan a iniciar sesión y no pasa nada. Todo seguirá funcionando. El problema de esto es que los datos que fueron encriptados previamente con la nueva clave de encriptación no sería posible desencriptarlos. Bien, y aquí es donde viene el problema. Surge la necesidad y han encontrado una solución que parece que funciona bien. Laravel 11 nos permite definir las claves de encriptación anteriores de nuestra aplicación como una lista delimitada por comas a través de la variable app previous case. Bien, así que ahora tenemos una nueva variable de entorno app previous case a la cual le podemos pasar un string delimitado por comas para todas las cases anteriores que pudiéramos tener en nuestra aplicación. Al encriptar valores, Laravel siempre utilizará la clave de encriptación actual, es decir, la del app key. Cuando se cripte valores, Laravel siempre va a aprobar primero con la clave actual, con la app key. Si el desencriptado falla, entonces lo que va a hacer Laravel es utilizar las otras case de app previous case y cuando encuentre una que funciona, la va a utilizar para desencriptar. Bien, así que básicamente es esto. Rotación de claves de encriptación. Súper interesante y puede ser muy útil, la verdad. Validación a través de prompts. Esto está pensado sobre todo para el tema de comandos. Cuando desarrollas aplicaciones de comandos y quieres que los usuarios interactúen como si fuera un formulario de una página web. Pues anteriormente lo que hacíamos es hacer esto. Bien, simplemente utilizamos una closure y podíamos llevar a cabo la validación. El problema es que nos dice que esto puede resultar engorroso cuando se trata de muchas entradas a escenarios de validación complicados. Por lo tanto, en Laravel 11 podemos utilizar todo el poder del validador del Laravel al validar la entrada de datos, que sería algo así. Y con esto, bueno, pues imagínate todo lo que podemos conseguir. Bien, más información en Laravel prompts. Ahí tienes toda la información y cuando se actualice la versión del Laravel al Laravel 11, actualizaré los enlaces para que en lugar de apuntar a master, apunten a la versión 11 de Laravel. Pruebas de integración en cola. Bueno, anteriormente intentar probar que un trabajo en cola se liberaba, eliminaba o fallaba manualmente, era engorroso y yo te lo puedo confirmar que es un dolor de cabeza y requería de la definición de colas falsas y stabs personalizados. Bien, stabs simplemente son maquetas de datos que podemos crear y nos dice, sin embargo, en Laravel 11 podemos probar fácilmente estas interacciones en la cola utilizando el método withFakeQueueInteractions. Bien, así que podemos utilizar este método cuando lanzamos, por ejemplo, un job, manejarlo y asegurarnos de que ha sido liberado con el delay que nosotros digamos. Bien, así que podríamos hacer este tipo de cosas gracias a este nuevo método que ha añadido Taylor Orwell, en este caso él es el autor de este nuevo cambio. Para tener más información, aquí tienes la documentación de lo que son las colas en Laravel. Nuevos comandos Artisan. Bueno, no es que sea tan importante, pero casi una necesidad, ¿no? Muchas veces creamos clases, creamos enumerables, creamos interfaces y creamos traits. Y ostras, teniendo tanta información y tantos métodos en Laravel, que no tengamos estos comandos por defecto, me parece una salvajada estando ya en la versión 10 a día de hoy. En la versión 11 por lo menos los ha añadido, pero me parece que aporta mucho, que es algo muy fácil de hacer y que lo podrían haber hecho mucho antes. Pero bueno, por fin llegan. Se han agregado nuevos comandos Artisan, en este caso make class, make enum, make interface, make trade. Bien, así, de esta forma, podemos crear todos estos archivos y, bueno, ir generándolos sin la necesidad de estar creando estos archivos directamente a través del árbol de trabajo de nuestro ID o de nuestro editor de código. Mejoras en los CAS. De esto ya hemos hablado anteriormente y, bueno, Laravel 11 admite la definición de los CAS de nuestros modelos utilizando un método en lugar de una propiedad. Anteriormente esto era una propiedad, ahora es un método. Esto, sobre todo, permite definiciones de conversiones simplificadas y fluidas, especialmente cuando se usan casteos con argumentos. Bien, entonces, cuando utilizas casteos con argumentos, esto es tremendamente importante. Porque cuando lo utilizamos como una propiedad, el CAS, eso no es posible, pero si lo utilizamos dentro de un método, sí. Así que, aquí es donde viene un poco la magia y el motivo de este cambio. La función helper once. Bien, la función helper once ejecuta el callback de llamada dado y almacena en caché el resultado mientras dure la solicitud. Cualquier llamada posterior a esta función helper devolverá la misma devolución de llamada con el resultado previamente almacenado en caché. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una función random que simplemente retorna la función helper once con una función de cierre, aquí hacemos un random in del 1 al 100, ahí al 1000, retornará 1, 2, 3 la primera vez y las veces siguientes en la misma petición va a retornar lo mismo. Cuando se vuelva a hacer la petición y se ejecute de nuevo la función random, se va a cambiar este valor. Para que te hagas una idea, yo tengo la función once que la estoy llamando una vez, dos veces y tres veces. Aquí funciona así. Si yo voy actualizando, este valor va a ir cambiando, pero la primera llamada y la última siempre van a valer lo mismo. Bien, aunque esto retorne un dato random. Bien, así que este sería el cambio básicamente. Tema importante también, rendimiento mejorado al realizar pruebas con bases de datos en memoria. Laravel 11 ofrece un aumento significativo de velocidad cuando se le utiliza base de datos en memoria SQLite. Bien, durante las pruebas. Cuando digo pruebas son test. Para lograr esto, Laravel ahora mantiene la referencia al objeto PDO de PHP y lo reutiliza en todas las conexiones en lugar de andar creando nuevas instancias, lo que a menudo reduce el tiempo total de la ejecución de la prueba a la mitad. Así que podemos tener tiempos muy mejorados al realizar pruebas con base de datos SQLite en memoria y soporte mejorado para MariaDB. Laravel 11 incluye soporte mejorado para MariaDB. En versiones anteriores de Laravel podíamos utilizar MariaDB a través del controlador MySQL de Laravel. Sin embargo, Laravel 11 ahora incluye un controlador MariaDB dedicado que proporciona mejores valores predeterminados para este sistema de bases de datos. Más información aquí. Y aquí te dejo un par de enlaces por si te interesan. Curso de perdiendo el miedo a Laravel 11 para que veamos que realmente más o menos es lo mismo que conocemos. Y un curso que se ha publicado ahora, justamente ayer, que es aplicación de reserva basadas en franjas horarias, que son dos horas y media, con Laravel 11, la versión de desarrollo. Así que estas serían las novedades que tenemos a día 3 de marzo de 2024. Todavía tengo que ir actualizando. No voy a seguir actualizando seguramente cada semana hasta que esté liberada la versión y hasta que sea una entrada 100% completa. Pero, como puedes ver, hay muchos temas interesantes que nosotros, desarrolladores de Laravel, debemos conocer. Así que nada, como te he dicho, enlace en la descripción del vídeo. Espero que te haya gustado la entrada. Y, bueno, si es así, te agradezco que la compartas y que te suscribas al canal si no lo has hecho antes. Así que nada, gracias por tu tiempo y un saludo.